hola chicos qué tal cómo están muy buenos días aquí estamos en el parque sonar maitacapa con las alumnas del turno 6 de la mañana es un horario bastante temprano así que este vídeo también va para que puedas entrenar en casa este es un vídeo del disco número 8 el combate número 5 así que listos y preparados para que puedas entrenar también en casa listo y y ah 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 ¡Puntalo, va! ¡Puntalo, va! ¡Dobre apurcate! ¡Vamos a dos! ¡Aquí va a dos! ¡Va! ¡Y agrégale! ¡Doble cruz, va! ¡Quedas! ¡Vamos! ¡Puntalo, va! ¡Y agrégale! ¡Aquí va! ¡Junta todo! ¡Todo día! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sí, sí, sí! Gracias.